Existen diferentes versiones sobre el origen de llamar a Ibarra como la Ciudad Blanca, desde caprichos e exclusión de los europeos a las demás etnias hasta el producto del uso del cal como alternativa para lidiar con las pestes de la época. Lo que hoy es cierto es que esta localidad de la provincia de Imbabura, con el sobrenombre de Ciudad Blanca, está siendo pintada de rojo por una ola delincuencial en la que se encuentra envuelta desde hace varios años y ha estado dejando víctimas fatales. A continuación, el doctor Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios del Estado, nos aclara las posibles razones de la situación criminal en Ibarra y realiza algunas propuestas que podrían servir para enfrentar esta problemática. Escuchemos. Los problemas en Ibarra no son nuevos. Es una provincia que obviamente no tiene los índices delictivos que se han registrado en otras partes del país, toda la parte costera. Pero eso no quiere decir que no haya tenido problemas y que se haya agravado en los últimos años, producto de la inercia de una serie de factores. Por ejemplo, los efectos de su momento en Colombia, los efectos de lo que es el problema fronterizo en sí, como el tema de todo lo que es la economía ilícita, el tema de la migración. A eso ponganle problemas sociales propios de la realidad en Ecuador. Y se han evidenciado ya en los últimos años ciertos crímenes que son preocupantes. Hace tres años, por ejemplo, hubo el caso de la muerte de Diana Carolina, un feminicidio a viciplasencia de casi todo el mundo, de la policía. Y lo que pasó esta semana, que yo creo que es un tema lamentable de delincuencia común, aparente intento de robo, que terminó con la muerte de un ciudadano de esa ciudad a ojos de su nieto. Claro, alarma la población de manera abrupta, ¿no? Yo creo que fue acumulado de problemas y obviamente está dentro también de lo que es el contexto actualmente de inseguridad que vive el país, justamente por la ausencia de políticas públicas que hemos tenido en los últimos cuatro años, al menos, en general. Y quién sabe, agravados por el tema de la situación de la pandemia. Lo que pasó de Barra ayer no fue el tema de crimen organizado, ni creo que tenga que ver con el narcotráfico, en general. Es un tema de delincuencia común, que lastimosamente derivó de una muerte. Yo creo que el ambiente de inseguridad que vive el país favorece el accionar delincuencial porque básicamente sienten que pueden hacer sus hachurías sin que nadie haga nada, ¿no? Y eso es lo peor que podemos estar viviendo en este contexto. Hay que ver todo en relación, ¿no? Me parece que más allá de trabajar en una reducción significativa del crimen que es lo que se le pide al gobierno que haga. Es también trabajar en una agenda comunicacional importante y que de alguna forma fortalezca o busque pregúntelar a convivencia ciudadana. El problema aquí es que está en boga, está en peligro los mecanismos propios de la cohesión social, ¿no? Yo creo que el problema del crimen es que el crimen fractura a la cohesión social, fractura en el trabajo social y eso genera efectos mucho más nocivos y mucho más degenerativos en el manejo de la seguridad en general en un país. Y eso es lo que realmente preocupa muchísimo, ¿no? El doctor Pontón también nos ha compartido que la provincia de Imbabura está lejos de convertirse en una provincia altamente peligrosa por la situación delincuencial. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos y mientras las autoridades mantengan el descuido, la delincuencia no verá los límites.